...tierra, a ti no te jueces, dale. Bueno va, quieta para, ahí está. Soy un buen partido. Tiene más de 100 hectáreas de olivo intensivo. No tengo nada. Acomadillo, nosotros no lo conocíamos a Paco Padillo. Ahí va. No mientas, que la gente después se lo cree. Y ahora van a ir por la calle. Oye, pues permítame a tus tierras, si no tengo. En la tele se cuentan trolas todos los días. Que vivo en un apartamento de 60 metros cuadrados. Bueno, aquí. Aquí, pero ¿y los chozos que tiene la tierra? ¿Qué chozos? No tiene chozos en la tierra. Yo no, mi padre tiene un campito chiquitito.